Uno de los lugares más impresionantes del planeta, no solo su paisaje parece ensacado de otro planeta, también su suelo, el cual incluso es usado por científicos para simular la experiencia de pisar suelo marciano. Los flujos del viento, las corrientes marinas, la altitud y las montañas, son algunos de los factores que favorecen esta condición, tan única como fascinante. Soy Pablo Silvio, alumno de sexto grado C, de la Escuela Enja, y les hablaré de un ambiente desértico, el desierto de Atacama. Es el lugar no polar más árido de la tierra, se extiende en el norte grande de Chile. En la cartografía podemos observar, en color amarillo, lo que tradicionalmente se considera Atacama, y en naranja, otras áreas desérticas, como el desierto costero de Perú, el altiplano andino, la puna de Atacama, y el norte chico de Chile. En lo que se refiere a la puna, abarca Catamarca, parte de Antofagasta, parte de Santa, Magoacú, en nuestro país. En cuanto a la variedad de temperatura, en las noches puede bajar hasta menos 25 grados centígrados, mientras que en el día la temperatura se puede situar entre los 25 y los 50 grados centígrados. No hay mucha diferencia entre el verano y el invierno, porque está situado al límite del trópico, del capricornio. Esta diferencia de temperatura es a causa de la altitud, entre 3.000 y 6.000 metros de altura, sobre el nivel del mar. La evidencia histórica indica que en algunas áreas nunca han recibido participaciones significativas en los últimos 500 años. Posee un clima árido, se debe a que el desierto se encuentra en el lado opuesto, de donde viene el viento, de la cadena costera chilena, y esto evita que la humedad del océano pacífico llegue al desierto. Y otra causa es que la cordillera de los Andes bloquea las nubes que provienen del este. La presencia de vegetación está vinculada a las condiciones climáticas en las zonas áridas. Podemos encontrar especies adaptadas como cactáceas, arbustos como cachichullo, árboles tamarugo y al gallo blanco. Todos ellos presentan gran resistencia a la deshidratación y salinidad. Pero tiene un lugar, uno de los fenómenos más impresionantes a nivel mundial, conocido como el desierto florido, donde las semillas viven debajo de las rocas por muchos años. Y con ellos se produce la germinación con más de 200 especies de flores. La mayoría de carácter endémico, o sea, únicas en territorio. Entre las especies se destaca suspiro de color blanco, celestes, pata de guanaco, de color fucsia, añañunca amarilla, nirios y otras. Fauna. Hay mayor cantidad de artrópodos, llaves y aves, vinchucas, alacranes, orugas y también según las zonas flamencos, soyos y bonacos. Lo que me llama la atención fueron la laguna y los agénceres del Tati, del Cielo Estrellado. Chao. Gracias por ver el video.